Uno en el árbol, uno con tenedor de herencia El árbol, el árbol, el árbol, el árbol y el árbol El árbol, el árbol, el árbol, el árbol El árbol, el árbol, el árbol, el árbol El árbol, 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 el árbol ¿A mí? Ahí sonaba en la pizarra todo Vamos señor, los muertos, a la zona de muertos Vale, queda aquí, Iliad ¿Aquí? Bota, Dios, esto es la panuncilla ahí Levántate y mueve el trofeo de la antilla Vale